Si eres del signo de Virgo, sale la carta del ermitaño. La carta del ermitaño es mantente en silencio porque hay personas alrededor que por lo visto te están como aturdiendo demasiado. Algunos comentarios, algunas cosas que vienen a tu alrededor y tú sientes que se están metiendo en tu territorio y eso te puede molestar demasiado. Para nuestros amigos de Virgo, la carta del ermitaño es una carta que dice no apagues tu luz, pero tampoco cedas toda tu luz a otras personas. Mantente sin discordia, mantente tranquilo, pero tus decisiones, tus proyectos y tus cosas decídelo solamente por ti, porque te vas a sentir como agobiado, como aturdido, como con todo el mundo alrededor. Si eres del signo de Virgo, fíjate que estos días tú puedes ser enjuiciado y tú puedes entenderlo así como que, ¿qué pasa? Que todo el mundo está como metiéndose más de lo normal. Bueno, no cometas ese error tú también de enjuiciar a esas personas que están diciendo algo de ti. Déjalo pasar, déjalo ir. Y si estás en un sitio donde las energías están muy pesadas, recuerda que puedes poner una sábila para que recoja esa mala vibra.